Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laren. Me dijeron que tienes problemas para conciliar el sueño. ¿Es verdad? Lamento escuchar eso. ¿Cuánto tiempo has estado tratando de conciliar el sueño? Sí, es bastante tiempo. ¿Normalmente tienes problemas para dormir así? Ya veo. ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Mucho gusto. Es un nombre muy hermoso. Wow. Mirándote, ¿no pareces ser una persona que tiene problemas para ir a dormir? Sí, en serio. Dime un poco de tu día. Entonces, agarraste mucho estrés, ¿verdad? Es normal. A veces, pues, nos estresamos por cosas muy mínimas, ¿verdad? No, 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 no te preocupes. Todos tenemos el mismo problema. Unos más que otros, ¿verdad? Y dime, ¿en qué consiste eso que me estás contando? ¿Lo llevas haciendo mucho tiempo? ¿En serio? Cuéntame más. Por cierto, tienes unos ojos muy bonitos. Sí. ¿En serio? Nunca había escuchado de eso, la verdad. Pero, bueno, voy a tratar de ayudarte a que concilies el sueño y, pues, te quedes completamente dormido. ¿Ok? Quiero que te relajes y dejes atrás esos pensamientos negativos que has estado pensando en todo el día. Sí. Yo sé que es difícil, pero no te voy a decir que pongas tu mente en blanco porque eso es prácticamente imposible. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, es así. Pero lo que sí puedes hacer es tratar de pensar en algo que te haga feliz. Cuéntame. ¿Qué es algo que te hace muy feliz? Ok. Eso es muy interesante. La verdad, nunca lo he intentado, pero parece un deporte muy, muy bonito. Ya. Sí, todo lo que tiene que ver con agua se me hace muy interesante. Ok. En este momento quiero que pienses en esos bonitos momentos. Esa felicidad que sientes cuando estás haciendo lo que más te gusta y si tienes un pensamiento negativo, trata de taparlo con algún momento en el cual reíste demasiado. Ya sea estando con tus amigos o amigas, quiero que recuerdes ese momento y tratar de tapar ese pensamiento negativo. ¿Me explico? Si a veces es muy difícil intentar relajarse, especialmente si el vecino tiene una fiesta con música muy alta, ¿verdad? Pero yo no te recomendaría que usaras esos taponcitos para las orejas, ¿no? Esos, al siguiente día vas a amanecer con mucho dolor en tu orejita y en vez de descansar, al siguiente día puede que todo el día entero estés sintiendo molestias. Yo no te lo recomiendo, sí, es muy difícil acostumbrarse al ruido, especialmente si vives en una ciudad muy ocupada. También vamos a tratar de que respires más profundo en el momento que vas a la cama. En ese momento tienes que hacer respiraciones más largas. Y cuando saques el aire también, tienes que tratar de alargar más cuando inhalas y cuando exhalas, ¿ya? Eso va a ayudarte a que tu cuerpo se relaje y entre en un estado de relajación. Relajación, relajación, relajación. De hecho, te estoy viendo ahorita y no puedo asegurarte que te ves como una persona que tiene problemas para dormir. Si, simplemente trabajas muy duro, sí, trabajas demasiado duro y, pues, tu cuerpo está muy alerta. Y como estás acostumbrado, tu cuerpo quiere hacer su mejor esfuerzo para hacer un buen trabajo. Y, pues, lo único que no sabes es cómo desactivar ese switch, ¿verdad? Para ya irnos a dormir con calma. No te preocupes. O, entonces, ¿te preocupa con si le era el sueño y a la mañana siguiente sentir que no has descansado nada? Bueno, es muy normal eso. A veces uno se va a dormir y piensa que ha dormido mucho. Pero a la mañana siguiente uno siente dolores y la clásica reacción es, dormí pero no descansé. Pero si sigues estos pasos, inhalar profundo y sacar el aire muy lento, esto te va a ayudar mucho a que tu cuerpo se relaje. Se relaje, se relaje, se relaje, se relaje. Yo quiero que te quedes muy, muy, muy dormido. Quiero que te relajes y que ya te vayas a dormir. Sí, mañana va a ser un muy, muy buen día. O si simplemente te quieres relajar mientras estás esperando algo o simplemente vas a tomar una siesta. Yo quiero que, en verdad, te relajes y dejes de pensar todas esas cosas negativas que no te dejan dormir. Vamos a agarrar todas esas cosas negativas y las vamos a tirar. Yo no quiero que estén ahí. No quiero. Quiero que se vayan y que te dejen en paz. Quiero que te dejen dormir en paz. Que agarres mucho, mucho sueño. No te preocupes. Ya te vas a quedar bien, bien dormido. Puedo ver que poco a poco ya te estás relajando. Sí. No es tan difícil, ¿verdad? Eso que dicen de dejar la mente en blanco es muy difícil. Es casi imposible. Simplemente tienes que reemplazar pensamientos negativos con cosas buenas que te han hecho reír. Con momentos o imágenes, ¿verdad? Y así tu cuerpo va a entrar en un estado de relajación y ya no va a estar a la defensiva y ya no va a estar alerta tampoco. De eso se trata la relajación. De eso se trata la relajación. De cambiar un estado a otro. De cambiar un estado a otro. Relájate. Sí. Yo quiero que te relajes. Yo quiero que te relajes. Yo quiero que te relajes. Quiero que te quedes en una posición que más te guste. En una posición que sea la más cómoda. En una posición donde no te duela nada. Donde tu cadera, tu columna, tu cuellito, tus bracitos, tus piernas. Todo se sienta muy, muy cómodo. Sí. Exacto. Ya te estás sintiendo más acomodadito. Sí, acomódate bien. Acomódate bien. Si necesitas una almohadita, póntela en medio de tus piernitas también. Póntela. Sí. También es muy importante tu ropita. Si tienes ropa que te hace sudar mucho. O ropita que se sienta muy pesada. O también si no estás suavecita por dentro. Eso va a hacer que te sientas muy incómodo. Y yo quiero que te sientas cómodo. Entonces, si tú no te sientes que estás usando una ropita fresca. Tu pants. O un short. O una camisa de manga larga. Una camisa de resaque. Claro, si prefieres no usar nada también es válido. La cosa es que tú te sientas a gusto. Yo te recomiendo que uses cosas ligeritas. Para que cuando te pongas tu cobijita se sienta muy suavecito. Tu piel, tu cuerpo y todo. Y te relajes más. Y va a ser mucho más fácil que te vayas a dormir. Yo quiero que te vayas a dormir. Sí, sí. De hecho, ya puedo ver que te estás relajando muy bien. Sí, estás haciéndolo demasiado bien. También quiero que te acomodes bien tu almohadita. Si es que te gusta usar almohada. Trata de que te quede más en tu cuello. Aquí en esta parte de aquí. Te va a ayudar a que tu columna se relaje también. Porque a veces cuando usas una almohada muy grande. Tu cuello se hace para adelante. Y eso te puede perjudicar. Y puede que no descanses bien y amazcas con dolorecitos en el cuello. Y pues yo no quiero eso. Por favor, ponte una almohada que te haga sentir a gusto. Sí, poquito. No tan grande. También algunas veces cuando usas unas almohadas muy grandes. Por alguna razón hace que tengas pesadillas. Y yo no quiero que te asustes. No quiero que haces brinquitos así en la noche. No. Yo quiero que te relajes. O mejor aún. Sin almohada. Simplemente derechito. Esa es una muy buena opción para irte a dormir también. Sí. Yo en lo personal no utilizo almohadas. No. Ok. Cualquier posición que tú te sientas muy cómodo. Esa es la posición que yo quiero que adoptes. Y entonces de ahí te vas a empezar a relajar. Sabes, también es muy importante tu hidratación. También si no estás bien hidratado. Tienes que tomar un vasito de agua antes de ir a dormir para que te sientas bien. No mucho porque si no vas a soñar que estás yendo al tocador y no queremos eso, ¿verdad? Relájate. Toma poquita agua. Que te haga sentir que te hidrataste. Y te vas a la cama. Sabes, mi abuelita decía que una hora antes de irte a dormir, si te comías una banana, un platanito. Te ayudaba mucho a conciliar el sueño. ¿Ya cómo te estás sintiendo? ¿Ya va mejorando ese sueño? Ok, ok, ok. Ya sé. Está haciendo un poquito de calor en tu casa. Eso es muy irritante, ¿verdad? Que te vas a dormir y estás sintiendo calorcito, ¿verdad? Sabes, una muy buena técnica cuando es verano y es muy caluroso el ambiente. Y también a mí se me complica dormir, ¿verdad? Porque hace mucho calor. Eso ya sería para la siguiente vez meter una bolsita de plástico con agua y las sierras o de esos paquetitos, ¿verdad? Que los puedes meter al congelador. Y la próxima vez vas a meter ese paquetito chiquito, una bolsa de agüita congelada, abajito de la funda de tu almohada. Y cuando te vayas a dormir, que toque aquí tu nuca. Aquí en la nuca se siente muy rico. Se siente muy refrescante. Solo un ratito ahí mientras que consides el sueño. Y cuando sientes esta parte fresca, todo tu cuerpo se va a sentir más, más frío. Sí. Eso es una muy buena técnica para cuando es verano. Sí. Eso te va a ayudar mucho. Pero... ¿Sabes qué? Ya estoy viendo como que te estás relajando. Y puedo ver que se te están cerrando tus ojitos más y más. Ya te sientes más... Más relajado. Ya sientes más comodidad. Sí. Sí. Sí, ya vi que ya estás a punto de dormir. Sí. 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 cabello, me gusta mucho tu cabello, se ve que lo cuidas mucho, tambien siento que tu piel es muy suavecita, si, muy suave, 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 se que ya te lo habia dicho, pero tienes unos ojos muy, muy, muy bonitos si, yo te veo con mas relajacion, yo quiero que te vayas a dormir si, cierra tus ojitos ya no pienses negativo, deja esas negatividades atrás piensa en lo que te pone muy feliz algún tipo de comida una situacion no, no pienses en deportes en este momento puede que tu cuerpo se active otra vez y se ponga en estado de alerta y no queremos eso simplemente piensa en situaciones que te han hecho reír situaciones que te relajan bebidas bebidas que te gustan personas que te gusta ver lo que te hace feliz ya que si te estas durmiendo verdad no te preocupes yo aqui estoy para ayudarte a conciliar el sueño yo quiero que te quedes bien dormidita quiero que te vayas a ese lugar donde podemos hacer todo lo que nos gusta hacer el país de los sueños verdad si ya estas alla vas a descansar mucho mañana o una hora después dos horas después depende de lo que quieras dormir o simplemente relajarte te vas a sentir con mucha energía mucha energía mucha energía mucha energía para ti duérmete quiero que te duermas ya ya te estas durmiendo espero haberte ayudado a conciliar el sueño y haber hecho que te sintieras mas relajada poco a poco si me necesitas ya sabes donde me puedes encontrar ok ok nos vemos luego y ya duérmete ok ya no quiero que estes pensando en eso ya vete a dormir ok ok no no es regaño pero ya vete a dormir ok va nos vemos luego bye descansa descansa mucho ok vale nos vemos nos vemos nos vemos